este es el vídeo del primer vídeo presentando a de hecho vale ya sé en el costado guapa o 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 muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario pues muy bien nada primero antes de nada a todos mis suscriptores pediros perdón porque o bien por una cosa bien por otra cosa por trabajo por familia por nuevos proyectos no he podido subir ante vídeos pero no os preocupéis que ahora va a venir un montón de vídeos ya van sobre ruedas vale poco más deciros que eso que el perdón que ya somos mucho visto bueno mucho por lo menos para mí ya somos 580 así que estoy muy muy agradecido a todos vosotros y nada a seguir creciendo y os voy a mostrar ya como habéis visto en la intro pues hemos montado una nueva una nueva estantería y muy ilusionado espero que ustedes guste mucho también vienen ya os digo muy muy buenos proyectos os cuento un poco por encima lo que es la estantería arriba en el primer piso de arriba pondremos digamos que para el auto relleno para los cambios de agua pondremos tupperware grande o bien depósitos no sé todavía bien lo que hace eso está ahí en standby en la segunda balda tenemos como podéis ver dos cubos de cristal óptico la verdad es que me gusta mucho mucho esos acuarios todavía no hay nada se están ciclando son de 30 litros cada cubo ya veréis lo que vamos a ir metiendo luego en la tercera balda como podéis ver tenemos dos unas iguales igual que estas dos de cubos que son iguales lo he intentado sin hacer por estética tenemos aquí otras dos iguales son un poco más horizontales no son tan cúbicas y son de unos 42 litros las dos en una tenemos la tv de fe y otra especie que todavía no la puedo mostrar la tengo que presentar en el canal y está pues lo mismo se está ciclando y abajo a ver si podéis verlo y abajo pues tenemos cuatro unas de aproximadamente 12 13 litros cada una y ahí lo que haremos serán los cruces vale por ejemplo por para que me entendáis ponemos aquí una hembra de taiwán con dos o tres machos de tv aquí ponemos otra taiwán con por ejemplo pintos y así sucesivamente y dejaremos dejaremos que que vayan criando aquí vale porque me he hecho un herdeo con la estantería lo llevo por bueno pues lo dicho ya ya os enseñaré la estantería más a detalle no os quiero mostrar tampoco muchas imágenes para que no se vea lo que lo que tenemos todavía porque quiero ir presentándolo poco a poco y nada deciros que eso que se suscribáis porque vamos a empezar a subir muchos vídeos muchos vídeos vamos a hacer unas cosas muy chulas con esta estantería espero os haya gustado el estilo que hemos hecho que lo hemos forrado con estos paneles donde quita y pon para poder trabajar dentro vale así lo que hacemos que no se vean las luces ni los cables le hemos puesto los fondos negros fin hemos puesto la gomita la goma está para que se sienten y poco más estamos muy ilusionados le preguntaría alguno porque hemos cambiado de estantería pues hemos cambiado porque en un principio la otra estantería la compré para estas pequeñas unas pero me ha aconsejado algunos amigos y compañeros que se van a criar mejor en en unas más grandes para que no se vean que muy agobiadas vale entonces por eso hemos elegido una más grande y al tener una más grande la estantería que teníamos antes no nos vale de todas formas la seguimos utilizando la tenemos aquí y la vamos a utilizar para poner nuestras nuestras cositas para poner las comiditas para poner el agua para hacer los cambios para hacer la reposición etcétera deciros que estuvimos agradecidos de todos los comentarios que me habéis hecho de que suba vídeos digo a ver si no se han dado cuenta que no estoy subiendo vídeos pero ya os digo no he subido vídeos por por temas laborales temas de familia esto me ha llevado a mí una semana aunque parezca una tontería pero al tener tan poco tiempo pues entrecortar las maderas cambiar de acuarios a otros acuarios hacer cambios de agua para poder cambiarlo de un sitio a otro y los quería hacer poco a poco incluso ha llegado un momento en el que me ha agobiado y no estaba ni disfrutando de lo que estaba haciendo y eso pues no me mola y mucho menos para sacar vídeos pero ya os digo me han llegado muchas cositas tenemos muchos humbocis tenemos muchas gambas nuevas y más que van a entrar y nada dar las gracias a Fran de Acuario 1 que me ha dado mucho la lata para que suba vídeos y aquí lo tiene gracias a Agustín que me está ayudando mucho con el tema de gamba Agustín de Sojer Stream por supuesto un saludo a mi Miguel Miguelito de Vina Acuario, mi Rafael de Acuarios Pro RG a mi Pisha Manu de Acuarios Fila Jerez a todos los demás por supuesto porque si empiezo a nombrar seguramente alguien se me quede a toda mi gente de Instagram la gente de Facebook por supuesto y como no mi grupo mi precioso y amado grupo de WhatsApp unidos por los acuarios FA y a mi familia a mis amigos a esto no pega ya tanto y nada hasta el siguiente vídeo muchas gracias por estar de nuevo aquí ya sabes suscríbete si quieres seguir viendo vídeos como esto y hasta la próxima chao